De 1 y 15 de la tarde avanzamos con nuestras noticias en la Franja 90 y miren esta alarmante cifra, 141 millones de dólares son las pérdidas que deja el contrabando de cigarrillos en el país y que sigue afectando a 32 municipios, a 32 departamentos de todo Colombia. 440 mil millones de pesos pierden los departamentos por contrabando de cigarrillos. Existe una preocupación seria en materia de contrabando, el contrabando es uno de esos cánceres que afectan la economía del país, el empleo de los nacionales, la salud de las personas. El trabajo articulado de la Federación Nacional de Departamentos, la policía fiscal y aduanera, las autoridades ecuatorianas y las industrias tabacaleras le ponen el ojo a este flagelo. Estamos enfrentando un fenómeno claro, el contrabando de cigarrillos afecta seriamente la frontera, el segundo mercado ilegal en Ecuador tiene que ver con el cigarrillo precisamente por ese factor diferencial de precio y lamentablemente ese cigarrillo proviene en un alto porcentaje de Colombia. Una cifra alarmante a la que le quieren poner freno creando un centro integrado contra el contrabando de cigarrillo. Se viene trabajando sobre un plan de acción establecido en unas líneas o alianzas de acción muy concretas, observamos donde tenemos claro que hay que ejercer y realizar jornadas de capacitación, de sensibilización sobre la problemática que nos aqueja. Fortalecer los compromisos son el objetivo fundamental de esta alianza binacional. Son siete líneas de actividades en tema de integrar un equipo de trabajo de inteligencia, el tema de reforzar el trabajo corporativo a nivel de frontera, establecer un diálogo, una mesa de trabajo técnica y sobre todo una mesa operativa, que es lo que nos interesa a nosotros porque el tema de trabajar en equipo le da más fuerza. Seguir la ruta de los contrabandistas es la estrategia de las autoridades para así terminar con estas organizaciones.